Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase tú y pa' ti, pa' ti